Por dos, a lo que es hoy. Kilómetro 15, día planera. Por toda correa entregando obras, pero le traen dardos. ¿Qué quieres ponerle a hacer para? Pues que venga y que mire las obras, y que mire si estamos haciendo política. Ayer lo invité a que nos acompañara a Barranca Bermeja, a su tierra, a la suscripción de un muy importante contrato, la doble calzada de Bucaramanga Barranca y Ondó, y se me excusó. Lamento que eso haya sido así para que hubiera constatado la importancia de esa obra, y que en estos eventos no hacemos politiquería y mucho menos electoral. ¿La invitación sigue abierta? La invitación sigue abierta. En cada visita nos tomamos el trabajo, no solo de invitar a las autoridades, sino a todos los parlamentarios de la región. Unos aceptan, otros no aceptan. Pero les cito el ejemplo de Barranca Bermeja ayer. Qué bueno que nos hubiera acompañado. Una obra de tanta importancia, y lamentablemente se excusó. Igual con el señor Robin Barrera, ¿no? La misma respuesta. Qué segmentos de...